¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues el primer paso es venir aquí a los Santos Custom con nuestro coche, ¿vale? El coche que nosotros queremos que sea indestructible. Tendremos que tener los ajustes de reaparición en última ubicación. Esto es muy importante, ¿vale? Entonces vamos a entrar a los Santos Custom y vamos a reparar el vehículo si lo tenemos roto. Una vez hecho esto, le vamos a dar a Start y le vamos a dar a Online, Buscar Nueva Sesión, ¿vale? O nos puede invitar un amigo también. Entonces, al buscar nueva sesión, dejaremos pulsado el botón Triángulo, ¿vale? O el botón Y en Equivos, que es mi caso, ¿vale? Lo dejamos pulsar el botón para bajarnos del coche y al llegar aquí, vamos a estar fuera del coche y el coche va a estar como elevado, ¿vale? Podéis verlo que queda bastante guapo el coche, ¿vale? Así elevado. Entonces, bueno, tenemos que subirnos al coche y una vez que nos subamos al coche, simplemente tendremos que darle al botón derecho, ¿vale? A la flechita derecha para poder modificar el coche, por así decirlo, ¿vale? Le damos aquí a la flechita y le damos a la B. ¿Y qué va a pasar? Que el coche va a ser totalmente indestructible, ¿vale? Es un truco muy fácil y la verdad que está muy bien en el GT Online, ¿vale? Ya que siempre hay algún gracioso que nos revienta el coche y con esto no lo podrán hacer. Entonces, bueno, podéis ver que ahora me voy a bajar del coche, ¿vale? Me bajo del coche y, bueno, pues le voy a pegar los C4 para que veáis que funciona el truco perfectamente, ¿vale? Aquí le pego los C4 al coche y ahora me lo voy a explotar cuando me suba dentro, ¿vale? Para yo no morir. Cuando estemos dentro del coche vamos a tener como Good Mode, al no ser que alguien nos mate a través del cristal disparándonos, ¿vale? Que eso sí que pueden hacerlo. Entonces, bueno, me voy a subir aquí, ¿vale? Y podéis ver que exploto los C4 y no pasa nada, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Lo único malo que nos puede pasar es que nos estallemos junto a una pared y rompamos los cristales, ¿vale? Ya que así la gente, pues, nos puede matar. Entonces, bueno, aquí le voy a tirar un bazooka, ¿vale? Para que veáis que no se explota ni nada. Y, bueno, pues espero que os haya gustado este trucazo. Así que, a ti, YouTube, like, comentar y suscribiros.